Esto le pasó por no llevar a la bruja Llevo ratos caminando y nada que pase una moto Allá viene uno, voy a decirle para ver si me hace falta de llevarme ¡Señor! Dígame señora la orden El señor quería saber si va hacia el polo para que me dé un aventón Señora, ¿usted cree que esta moto es pública? No es eso, solamente le estoy pidiendo un favor Lo que pasa señora es que a mí no me gusta montar personas extrañas en mi moto Ah, bueno señor, no se preocupe Vas a pasar tu sofoco bien grande por hacerme este displante Ay, qué le pasa a esta moto si yo venía bien Ahora es que va a ser esta Ahora es que llevarlo por acá y estoy bien lejos del pueblo Ay, miro Nada que pase una moto Ay, que vienen unos a las tiendas del foro y me llevo hacia el pueblo Señor Dígame señora Sería tan amable darme un aventón hacia el pueblo Bueno señora, venga, montarse, vamos, yo la llevo Pasó la por acá y todo se instale todavía Mira Mira la hora de que a Jordi lo manda en el otro pueblo Hace mi mordir nada, qué bien Ay, no es donde viene y con la moto ahora qué le habrá pasado Si te contara Ajá, ¿y qué te pasó? No sé, la moto en un momento se me quedó bala Ajá, pero y que no lo viste en el camino, ¿qué se te pudo o qué? Único raro fue que yo vi una señora que me pidió un chasis y yo no se lo vise dar Bueno, ella fue la que te hizo eso porque no la quisiste traer y por eso te lo hice La verdad que era bien rara No sé, la verdad que no lo viste